¡Hey, muchachos! ¿Qué tal? Oye, les quiero contar que hoy estoy acá en Battery Park y muy sencillamente... ¿Álvaro? ¡Marcelo! ¡Hey! ¿Cómo estás vos? ¡Hey, Álvaro! ¡Excelente! ¡Chileno! ¡Saluda a la cámara! ¡Hey! ¡Súper bien, chileno! ¿Cómo estás vos? ¡Álvaro chileno! Sí, compadre, chileno. Chileno de Valparaíso. ¿Chileno de Valparaíso? ¿Cuánto tiempo viviendo aquí en Nueva York? Sí, siete años viviendo acá en Nueva York. Y los últimos años de mi vida chilena fueron en Santiago. Oye, Álvaro, ¿y en qué te encontramos? ¿Qué estabas ahí haciendo? Oye, me encontraste haciendo un pequeño video, ¿cierto? Porque estoy generando contenido para mi cuenta de Instagram, The New York Tour, o el Tour de New York en inglés. Básicamente yo tengo una empresa de turismo acá. Yo debo reconocer que yo a ti te seguía por Instagram. ¡Qué emoción! Yo también te sigo. Somos amigos. Somos amigos de... Sí, amigos de Instagram. Por fin nos conocemos. Por fin, por fin. Esto se viene bueno entonces. Oye, Álvaro, ¿y tú qué hacías en Chile? Yo en Chile, los últimos años de... Bueno, yo soy actor de profesión, pero los últimos años de mi vida chilena yo estaba dueño de casa. Stay at home dad. Estaba dedicado a la crianza de mis niños. Y, bueno, en algún momento nos separamos y en el momento de mi separación no tenía nada que hacer en Chile, ¿no? Había salido de los círculos teatrales y finalmente tomé la decisión de empezar mi vida desde cero en un lugar donde nunca había estado antes y acá, New York. Oye, entonces usted se llama Staten Allen Ferry y es un transporte público. O sea, cualquiera lo puede tomar y es totalmente gratis. Hay unos muchachos acá vestidos de azul que te quieren vender el ticket, que te quieren cobrar algo, pero no. Esto es totalmente gratis y sale cada 25 minutos donde tú puedes ver hasta toda la libertad gratis. Amigas y amigos, vayan a buscar lápiz y papel. Vayan tomando nota. Porque Álvaro nos va a contar cuál es la mejor manera y más barata de recorrer Nueva York. Así es. Si usted ha visto alguna película neoyorquina, ¿cierto? Donde los ejecutivos, la gente, los oficinistas se bajan, no se suben de los barcos. Esta es la lista clásica que todos van a tener, ¿cierto? En este Staten Allen Ferry. Y todos se fueron. Todos se fueron a la punta. Y nosotros, más vivos. Nosotros más vivos, los chilenos, ¿cierto? Nos quedamos acá atrás. Nos quedamos pegados a la entrada. Porque desde la entrada, tú vas a ver una vista fabulosa del Skyland de Nueva York. Y acá vas a ver la Estatua de la Libertad. ¿Vamos? Muchachos, a continuación vamos a ver la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia. Fue dispuesta en 1886. Y en su momento fue la escultura más grande del mundo. Fue un espectáculo haberla dispuesto acá. Y los franceses le hicieron básicamente, le regalaron la escultura, ¿no? A los estadounidenses para acelerar dos cosas. Primero, la independencia de Estados Unidos, de 1876. Cien años de la independencia de Estados Unidos. Más la abolición de la esclavitud. Que eso es súper importante y no mucha gente lo sabe. Porque si tú te das cuenta, cuando ves la Estatua de la Libertad, está dando un paso adelante. Y la Estatua de la Libertad en sus pies tiene cadenas. O sea, la Estatua de la Libertad está rompiendo las cadenas de la esclavitud. Y eso es un símbolo que no mucha gente sabe. Y que es muy importante para la historia de Estados Unidos. Oye, ¿y qué te pasó la primera vez que fuiste a la Estatua de la Libertad? ¿Sabes qué? Yo la... Lo primero primero que hice cuando vine a New York a vivir. Cuando tomé esta decisión de venirme a vivir acá a New York. Lo primero primero que hice fue venir a la Estatua de la Libertad. Oye, fue una emoción súper súper grande. Es como en las películas, ¿no? Y la verdad que yo estaba en uno de esos ferros blancos y vi la Estatua de la Libertad y estaba como... ¡I'm making it! La estoy haciendo. Fue el segundo día que yo pisé en New York. Así que increíble, increíble sensación. Esta fila resulta que nosotros ahí tenemos el Toro Wall Street, ¿cierto? El Toro tiene dos partes, ¿no? En la parte delantera están los cachos y atrás está el culo el Toro. Entonces, toda esta gente está haciendo la fila para tocarle las bolas al Toro. Honestamente, yo no tengo idea por qué. Algún tipo dijo que tocarle las bolas al Toro te daba buena suerte y ibas a volver a New York. Infiero que tú, como has volvido 4 o 5 veces, vos en a New York le has tocado varias veces las bolas al Toro, ¿no? Yo ya se los toqué una vez. Oye, Álvaro, ¿y tú le has tocado los cocos al Toro? ¡Muchas veces! Pero cuando no hay nadie, como a las 2 de la mañana. Porque yo me quiero asegurar, yo quiero ir acá, ¿cierto? Así que el Toro y yo tenemos una relación íntima. Oye, y este debe ser de los puntos más fotografiados de Nueva York. Absolutamente. Es increíble la cantidad de gente que se está tomando fotos aquí. Sí, muchachos. Así que si quieren libremente tocarle los cuernos o las bolas al Toro, vengan temprano en la mañana. Siete, siete y media aparte en su día temprano porque no va a haber nadie. No sé si alcanzas a ver una chica que está mirando la bolsa de comercio. Esta chica se llama The Fearless Girl, la niña sin miedo. Resulta que para celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del 2017, pusieron a la niña frente al Toro, desafiándolo, ¿cierto? Fue una imagen tremendamente llamativa y que a mucha gente le gustó, sobre todo a los movimientos feministas. Pero resulta que se dieron cuenta que la niña fue en encargo de una firma financiera de Boston. Fue un truco publicitario. Entonces dijeron, nos quedamos con la niña, pero la vamos a poner en un lugar que tenga mayor significado. Y la pusieron frente a la bolsa de comercio para invitar a la mujer a participar del mercado bursátil. Un mercado tan machista que recién en 1985, muchachas, lo siento, en 1985 por primera vez pusieron un baño para mujeres en este lugar. Imagínate, en 1985. Nosotros todavía no nacíamos, Marcelo. Pero bueno. Todos estos edificios que eran oficinas financieras, como un poco para hacerse una idea, como lo que era la película Low Wall Street, eso ya no existe. Entonces todos estos edificios, las oficinas las han ido remodelando y son departamentos. ¿Ok? Un estudio acá, muchachos, para soldados, si alguien se quiere comprar algo, cuesta acá alrededor de dos millones de dólares. Estamos llegando al World Trade Center. No sé si tú te fijas, ahí tenemos el edificio que, entre comillas, reemplaza a las Torres Gemelas. Es el One World Trade Center, que es un edificio que tiene 1,776 pies de altura. 1,776 a propósito, ¿cierto? Porque es el mismo número, la misma cifra del año de la declaración de la independencia de Estados Unidos. Y aquí estaban las Torres Gemelas, que muchos vimos caer aquel 11 de septiembre. 11 de septiembre del 2001. Ha sido una mañana terrible, sin duda, Carlos, con las imágenes que nos llegan a través del satélite. Sin embargo, todavía son muy escasas las informaciones oficiales que llegan. Solamente las imágenes que hemos visto reiteradamente en pantalla y que hacen presumir, por supuesto, que esto se trata, claro, de un atentado. Oye, Álvaro, ¿y cómo vive el neoyorquino lo que pasó acá? Fue devastador, ¿no? O sea, yo con los amigos neoyorquinos que tengo que vivieron el ataque a las Torres Gemelas acá, esa es la palabra que más ocupan. Devastador. Es una mezcla de rabia, de impotencia, de odio, de incertidumbre, de miedo. Fue algo totalmente devastador. Sobre todo, a la parte baja de Manhattan, nosotros seguimos en la punta sur, donde todo esto fue declarado sitio de guerra. Durante seis meses, todo esto estuvo clausurado, cerrado. ¿Y es un tema que hablen los habitantes de Nueva York? Fíjate que no, es un tema bastante doloroso para algunos. Ahora, por ejemplo, tengo amigos que me cuentan, ¿no? Que durante seis meses, o siete meses, u ocho meses, la ciudad completa, todo Manhattan, estaba en silencio. Había un dolor, había un pesar. Toda la gente estaba respetuosa, caminando en silencio. Nosotros ahora vamos a ver dos piscinas, ¿no? Dos piscinas que se llaman Infinity Pool. Y estas piscinas marcan el perímetro exacto donde estaban las Torres Gemelas, ¿ok? Aquí tenemos el nombre de todas las víctimas involucradas en el ataque. Si te das cuenta, tenemos esta rosa blanca, que eso indica que esta víctima estaría de cumpleaños el día de hoy. Oye, es bien impactante, ¿eh? Porque es como que los edificios se hubieran ido para adentro. Hay varias cosas que hay que considerar. Primero que nada, es un sitio solemne. Hay que tener mucho respeto. No es un sitio para venir a ser de influencer o sacarse la selfie, ¿no? O para conseguir miles de followers. Estar echado sobre las placas, más de algo, en algún momento, abrir un guardia y les va a decir que se levanten, que se paren. Hay que tener respeto, más que nada. Acá nosotros estamos frente al árbol sobreviviente. Es un árbol que, como dice su nombre, sobrevivió al ataque. Se vino todo abajo. Hicieron trabajo de excavación y luego de seis meses, ¿cierto? Se dieron cuenta. Alguien miró el tronco y por dentro vio la raíz y dijo, esto está vivo. Agarrado en el tronco, se lo llevaron al jardín botánico del Bronx, lo revivieron, lo sobrevivieron durante diez años y luego lo trajeron acá. Y la característica de este árbol, que no solamente fue el primero que sobrevivió, sino que también este árbol está diseñado, el paisaje, de tal manera de que este es el primer árbol que florece en primavera y es el último en secarse en otoño. Estamos en el corazón de Chinatown y los quiero llevar a conocer, a probar unos dumplings. Y vamos a un lugar donde está la señora que le dicen la názea de los dumplings. No te habla, te reta, ¿ok? Y nada, es muy enojona. Así que vamos a hacer el intento de grabarla. Estoy asustado. No, si tampoco es tanto. Lo más nos va a llegar a una putea, pero que hace en China, así que no la vamos a entender. ¿Tienes dumplings? No meat. Vegetables. Vegetables. Sí, por favor. Un orden. Y también... No, no. No. O sea, no retaven ya. No, por nada. ¿Qué te dijeron tus conocidos cuando les contaste que te ibas a venir a Nueva York? No le dije a nadie. La verdad que esto es increíble. Un acto de generosidad muy grande de mi ex mujer. Fíjate que ella me dio la idea. Me dijo que en Chile, como actor, no iba a pasar nada conmigo. Vamos a hacer ya. Y resulta que me dio la idea. Me dijo, ¿sabes qué? Ando en Estados Unidos. Yo le dije, no, estás loca, los niños, qué sé yo. Ándate, allá te va a ir bien. Allá puedes hacer algo. Ustedes ya se habían separado. Nosotros nos habíamos divorciado, claro. Y si tu ex mujer te dice que te vayas, tú te vas. ¿Cierto? Así que agarré camas, apetacas, vendí lo que tenía y me vine a partir mi vida desde cero acá. Pero tuve, ahora lo pienso, tuve como la cierta sabiduría de no decirle a nadie. Porque generalmente tus amigos, tu familia, de alguna manera, transmite sus propios temores al nuevo proyecto que tú vas a enfrentar, ¿cierto? Entonces le dije a muy poca gente, recibí el apoyo de mi familia más cercana desde luego. Y en cuestión de semanas yo ya estaba viviendo acá en New York. Y llegaste acá y ¿cómo fue? Porque llegaste acá con 40 años a reinventarte. ¿Cómo 40 años? 30 años, por favor. 22. A reinventarte aquí a... ¡Huevón! Sí, huevón. A la gran manzana. Sí, alguien dijo chico. Y a veces no es fácil. No, no es fácil, absolutamente. Bueno, la experiencia mía, yo lo que quiso hacer fue venir a un lugar donde nunca había estado antes, partir literalmente desde cero. Y así fue. O sea, yo, como les había comentado, limpiando platos, lavando pisos, qué sé yo. Entonces fue una experiencia muy difícil. Pero en adición yo tengo tres niños que los adoro, ¿cierto? Y esa experiencia fue muy desgarradora. Dejarlos atrás porque yo me vine con la certidumbre que nunca supe cuándo los iba a volver a ver. Entonces eso fue muy, muy difícil. Entonces para mí New York no fue una ciudad rica. En un principio para mí fue una experiencia muy dolorosa. Fue una experiencia desgarradora. Uno, nuevamente, por dejar mi familia atrás. Y segundo, por no saber qué hacer. No saber cómo mi vida se iba a construir. Ahora estamos en esta calle que es la pequeña Italia o más conocida como Little Italy. Caminamos una cuadra y llegamos a Italia. Exacto, de China Down llegamos a Italia en media cuadra, ¿ok? Ahora, básicamente, lamentablemente Little Italy no queda casi nada, ¿no? Queda esta calle, ¿no? Con un montón de tiendas para vender regalos y restaurantes. Ahora, ¿por qué se llama la pequeña Italia o Little Italy? Porque resulta que con la gran ola migratoria que sufrió Estados Unidos a fines del 800, el principio del 900, donde llegaron muchos italianos, cada cuadra obedecía, cada bloque, cada así, cada cuadra obedecía a una región. Entonces acá estaban los napoletanos, al frente estaban los sicilianos, por otro lado estaban los de Parma, por otro lado, en la otra cuadra estaban los de Génova. Entonces tú ibas pasando por cada región de Italia en este lugar. Por eso la gente comúnmente le llamó a este lugar la pequeña Italia. Chile, ¿no? Chile, ¿no? Excelente, ¿de dónde, compadre? ¿Chileno? Éxale, chileno. ¿Somos todos chilenos? Todos chilenos. Oye, ¿cómo has encontrado los precios en Nueva York? Calo, es súper calo. Para nosotros el cambio no nos favorece para nada, pero son vacaciones. Oye, ¿qué cosas te han llamado la atención de la ciudad? Bueno, la majestuosidad de todo. Todo es grande, todo es gigante. Los edificios, las calles, todo es lindo, todo es bonito. La gente es muy amable, muy tranquilo. Uno tiene la idea de que es peligroso. Pero para nada, es súper tranquilo. ¿Y tú cuánto tiempo viviendo acá? Yo llevo dos años, dos meses, pero no llegué primero a Nueva York. Llegué a Colorado. Y de Colorado me vine a trabajar acá. Ya, perfecto. ¿Y qué tal la experiencia? Fabián. Es dura, es dura. No es como lo pintan en el sueño americano, eso se acabó como con las torres. Estoy de acuerdo con Fabián, es súper duro. No, no, es súper duro. No es llegar ahí. Es súper difícil instalarse acá. Uno, primero tienes que venir con un colchón para poder llegar porque tienes que encontrar trabajo primero. Y eso es lo difícil. Yo tuve la suerte que me vine y tenía trabajo asegurado. Perfecto. Sí. ¿Y si no venís con plata ahorrada? No, cagaste. No, venís con plata ahorrada porque si no cagaste, claro. Es muy caro, todo es muy caro. No trabajar dos semanas ya cagaste. Exacto. Oye, un gusto. Un gusto, cuídense. Oye, algún mensaje para Chile. Un saludo a la abuelita. Aprovecha. Un saludo a mi hijo y a mi vieja que los amo. Uy, qué duro, qué duro. André, chau André. André, disfruta de las vacaciones. Un gusto. Chau. Oye, ¿siempre hay un chileno? Siempre hay un chileno. Estamos dejando Chinatown, estamos dejando Little Italy y nos vamos a tomar el chat. Voy al metro y nos vamos a Williamsburg, donde vamos a visitar el barrio judío ultraortodoxo. Sígueme camarita, amiga. Lo que yo más recomiendo, yo sé que hay muchas personas que son mucho más tecnológicas que yo, tienen sus aplicaciones, los teléfonos, qué sé yo. Pero si tú vienes a New York, te recomiendo comprar la MetroCard, la tarjeta del metro que la puedes comprar en el aeropuerto o donde tú quieras, en cualquier estación del metro. Y eso tiene viajes ilimitados. Ok, el viaje individual vale 3 dólares. El viaje ilimitado por una semana vale 34 dólares. Entonces tú cuando tú vengas a New York, haz el cálculo cuántas veces tú crees que vas a viajar en metro. Si viajas más de 12 veces, esa tarjeta ilimitada por una semana te va a rendir, va a valer la pena. Oye, ¿algún consejo para no perderse en el metro? Porque no es tan fácil este metro. Hasta el día de hoy, a veces me pierdo. Ok, no tengo ningún consejo. ¿Y tú, Álvaro, en Chile andabas en metro? Andaba en metro, chiquillos, no hay que nada. Por favor, agradezcan el metro que tienen en Santiago. Limpio, seguro, ordenado. Yo no sé cómo estará la cantidad de gente ahora, pero es limpio y muy ordenado. O sea, nada, nada, nada que enviar del metro de New York. Entonces nosotros venimos de Manhattan, atravesamos el río oeste y llegamos acá a Brooklyn. Y ahora nos vamos a sumergir en este barrio que se llama Williamsburg. Hicimos un viaje en el tiempo y nosotros estamos acá en la comunidad judía ultraortodoxa. La gran maravilla de New York, ¿y por qué New York es New York? Porque New York a lo largo del tiempo ha sabido o ha podido acoger a distintas comunidades. Mira el autobús, ¿cierto? Y nosotros acá estamos en este barrio, que es una parte de Williamsburg que acogió después de la Segunda Guerra Mundial a una porción de judíos húngaros que llegaron acá. Y esta población ha crecido de una manera extraordinaria, gigantesca. Y estos muchachos, la gran particularidad de esta gente, ¿no? Es que ellos tienen un voto de austeridad que limita en la pobreza. No, yo encuentro bien increíble porque este es como un viaje en el tiempo. Es un viaje en el tiempo. Hemos estado hoy día en Italia, en China. Ahora hemos retrocedido como 200 años. Exacto. Y lo más increíble es que todas estas comunidades y todas estas culturas conviven en conjunto sin mayores problemas. Y se respetan, claro. Estos muchachos, claro. En el caso de los chinos, en el caso de estos muchachos donde estamos nosotros acá, son comunidades herméticas. Ellos acá tienen sus propios colegios. Como tú viste, los buses escolares tienen su propio idioma, ¿no? Que es irish. Tienen sus propios bancos, ¿ok? Son comunidades que no se mezclan mucho con el resto del mundo, ¿ok? Es la manera que ellos tienen de sobrevivir. Por ejemplo, vemos esta pastelería que está, pero ya prácticamente arruinada, pero aún así la gente viene, entra y compra, ¿no? Es la pastelería de barrio. Cinco dólares. Cinco dólares todo. Cinco. Muy bien, sí. Habla. ¿Habla? ¿Habla de mi propio cinco? Sí. Bueno. Muchas gracias. De nada. Nosotros somos de Chile. Esa dieta. Estamos de Chile. ¿Sabes Chile? Chile, de acuerdo. En Sudamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Entonces, vamos a probar ahora este típico dulce de origen judío. El mío es de canela. ¿Tú vas a probar el tuyo, Marcelo? Sí. Dale tú primero y yo de ahí que sigo. Oye, qué simpático el señor. Muy amable, muy amable. En general, la gente es muy simpática. Lo que pasa es que son herméticos. Que sean herméticos no significa que sean pesados. Pero sí, cuidan su comunidad. A ver. Qué bueno. Muchachos, en la pasada nos encontramos con este edificio que los fanáticos de la serie Friends lo deben reconocer. Porque acá, en este edificio, supuestamente vivían los personajes de Mónica, Chandler, Joey y Rachel. ¿Ok? Acá. Ahora, los simpáticos que si los personajes existiesen en la vida real, con los oficios que ellos tenían en la vida real, no podrían jamás solventar vivir en un departamento acá. Por un departamento acá, al día de hoy, debe costar entre 7.000 a 8.000 dólares. Oye, está bueno que viene mucha gente a tomarse fotos aquí con el edificio. Absolutamente. Sí, mucha fanática de Friends todavía. De hecho, cuando el personaje de Chandler, no, el actor que interpretó a Chandler, falleció. Toda esta esquina estaba, pero repleta, repleta de flores. Siendo que el edificio no tiene ninguna relación con la serie, ¿no? Más que salir en la serie de vez en cuando como referencia a donde vivían los personajes. Están en mi edificio, este es un edificio de 1915, no es mío. Yo estoy agarriendo un departamento acá, así que los voy a invitar a conocer mi espacio, ¿ok? Oye, tiene como un aire en la casa de Friends. Podría ser. ¿Quién sabe? A ver. Bienvenidos. Acá, nada, aquí vengo a descansar yo básicamente, después de los tours, después de un día largo de caminata, como lo hicimos hoy día, este es el espacio. Oye, pero qué linda casa, ¿eh? ¿Tú lo decoraste? Sí, lo decorí. Este departamento yo lo encontré prácticamente abandonado. Tuve mucha suerte, fue una buena, un buen día, como se dice. Hizo un montón de cosas acá. Renové, pinté, cuando tengo tiempo, plata y ganas, voy renovando ciertas cosas del departamento. Y yo sé que tú me querés preguntar qué cosas tengo de Chile, ¿cierto? ¿Me leíste el pensamiento, querido Álvaro? Tengo los guardianes de esta casa, que son estos. Los niños. Cuando la gringada viene acá, yo les digo que son de una nación muy querida en Chile, que son de los indios tula-tula, ¿ok? Oye, y acá, lo vi yo la verdad que yo intenté botar esta pared, ¿cachai? La quise botar, pero no me resultó, no lo encontré. Y que como media mal hecha, dije, uy, se parece a Valparaíso. Así que hizo mi rincón porteño acá en este espacio. Álvaro, ¿y qué cosas tiene distinta una casa de Nueva York con una casa de Chile? Bueno, fundamentalmente el espacio. Este es un espacio privilegiado, un departamento relativamente grande, considerando los otros departamentos de New York. Pero aquí todo funciona. El agua caliente nunca se te corta, no se te acaba el gas, ¿cachai? Como se te acaba en Chile, no se te corta la luz. Si se te corta la luz, hay un generador inmediatamente. Todo acá funciona. Si tienes un problema, llega el super, que es como el conserje, llega inmediatamente. Entonces yo me atrevería a decir que esa es como la principal diferencia que tenemos con los departamentos en Chile, ¿ok? Y el precio también. Sí, pues ¿cuánto cuesta el arriendo de un departamento como este? Entendiendo que Nueva York es una ciudad muy cara. Nueva York es una ciudad muy cara y todo depende del barrio. Ahora yo este departamento lo encontré un buen deal, no sé cómo se dirá, como un buen trato o no, un buen contrato. Y esto, 3.000 dólares. 3.000 dólares. ¿Y vives solo, comparte? Vivo, vivo, aquí vivo yo solo, pero tengo algunas habitaciones y en este edificio no se puede rentar a otras personas. Entonces no vive más gente en este departamento de otros lugares. ¿Ok? Llegamos acá a Washington Square Park, que es uno de los centros entretenidos donde tú acá en Nueva York puedes ver personajes y cada vez que hay algún tipo de celebración, manifestación política, celebración, algún triunfo, toda la gente viene acá a celebrar. ¿Son chilenos? ¡Chilenos! ¡No! ¿En serio? ¡Maravilloso! ¿Cuál es el nombre? Nico, Nicolás. Oye, un gusto. Oye, ¿por qué tu vestimenta morada? De color de la universidad, pero el resto no. Mira, esto es de Chile, se supone. ¡Ah, excelente! ¿Y qué te titulaste? De escritura creativa. ¡Ah, maravilloso! ¡Buena! ¡Qué buena! Oye, felicitaciones. Venimos a felicitarte. Especialmente a ti. Oye, mira, se está poniendo a llover, se están yendo los amigos Are Krishna. ¡Los Krishna, se vayan! Bueno, Álvaro, yo te quería dar las gracias antes que nos despidiéramos. Hemos tenido un tour espectacular. Se lo recomiendo a todos los amigos de Chile venir a hacer el tour contigo. Pero antes de despedirnos, querido Álvaro, yo necesito preguntarte si tú volverías a Chile. Sí, volvería a Chile, pero hubo una pata acá. Estoy buscando la manera de compartir mi tiempo, ¿no? Entre New York y Chile. El invierno neoyorquiero es terrible, no lo soporto, así que estoy buscando qué hacer en Chile en esos meses, los meses de verano chileno. Así que la respuesta corta, sí, volvería a Chile, pero con algo acá bien armado. Ya, pues, oye, muchas, pero muchas gracias. Lo pasé en la vaca. Yo también. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Chau!